Queridos amigos, ¿Cómo estamos? Miren qué hermosísimo lugar. Me encuentro aquí en el Hotel Villa Margaritas, de mi querida y adorada Jalapa, Veracruz, amigos. Bueno, pues en esta ocasión los traigo otra vez, porque el año pasado no pude venir, porque no tenía yo que ofrecer, ¿verdad? Para la exposición. Pero en esta ocasión sí ya es el sexto concurso y exposición de modelismo estático aquí en mi estimada Jalapa. Ya los conozco de años. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí trabajando. ¿Cómo va la inscripción? Muy bien, bastante concurrida, muy buenos modelos, mucha calidad y pues a trabajar. Pues bueno, aquí tiene uno que esperarse porque hay que registrarse. Y miren, por ejemplo, estos son algunos modelos de lo que es propiamente el modelismo a escala, ¿no? O sea, ya modelos de plástico en las que van pintados. Ya verán ustedes, amigos, que ya después le voy a llevar con mucho detalle, pues todos, ahora sí, las tomas de cada uno. Bueno, de la mayoría de los modelos, en las tomas luego me dicen, no, es que no se ve bien. Pues honestamente, ustedes tendrían que venir a verlo con sus propios ojitos, mis queridos amigos. Porque el detalle de cada una de estas figuras es espléndido. A mí me encanta y siempre me ha encantado. Siempre me ha fascinado la manera en la que, pues bueno, pues se tiene para manejar estos detalles. Es todo un arte, amigos. Y bueno, en esta ocasión para nosotros, aquí está mi pobre caja fea, perdón, ignoren la caja, por favor. Pero en la categoría que yo entro, que se llama misceláneos, pues entran pues misceláneos, plastilina, plásticos, papel, madera, etcétera. Entonces la mía, que aquí estamos, son... Nada más así un vistazo porque, bueno, ¿qué es lo que procede? Que entran, se registran y ya después obviamente les toman una foto a cada modelo porque ellos lo suben a sus páginas y obviamente para que tengan este registro y ya se acomodan todo allá adentro, amigos. Bienvenidos a esta sexta edición de Modelismo Escal aquí en... Jalapavera. Este creador del programa, no, del canal. Del canal puro Modelismo, señores y señores. Buenas noches, tardes, días. En el momento que nos estén viendo, aquí estamos listos y precisos. Y aquí el junior modelista. Aquí está el junior. Saluda, hijo, a la cámara. Estimado amigo Julio, que este... Bueno, lo conocí de aquí ya de muchos años, ¿verdad? De pues, ya llevamos buen tiempo en esto. El año pasado no vine, pero bueno, él sí ha estado siempre... Tienes falta, por cierto. Tengo falta, sí. Perdón, pero no tenía yo nada que mostrar, la verdad. Entonces, bueno, ahorita sí, amigo, platícame qué vamos a ver en esta edición. Pues, ahorita tenemos el tema de los seis días, de la guerra de los seis días. Tenemos la temática guerra de los seis días, que va a haber premio especial al mejor vehículo, el guitarro, obviamente, al mejor avión y a la mejor artillería. También hay premio especial para los 70 años de Ferrari, los 40 años de Star Wars. Guau, y mi categoría de misceláneos, que sí es la miscelánea, ¿no? Porque platícanos qué es la categoría de misceláneos, porque a veces me preguntan a mí en mi canal, ¿no? Ah, ok, la categoría de miscelánea, miscelánea, perdón, es la categoría donde entran modelos muy fuera de lo común, que son modelos diseñados de forma... ¿Chida? Desde el punto de vista de la ingeniería. Ah, bueno, también. O sea, cosas que, por ejemplo, lo que tú haces y materiales diversos, por ejemplo, lo que tú haces que son las figuras de plastilina, pues entran en esa categoría, porque finalmente es un modelo a escala, entonces es una reducción de algo que existe a escala. Y bueno, pues a ver cómo nos va, mi estimado. ¿Y cómo va? Yo creo que muy bien. Vamos muy bien, perfectamente, ahorita con este clima que nos favoreció bastante. Ah, pues estamos iniciando nada más y nada menos, y menos que el sexto concurso de modelismo estático del IME 2017. ¡Comenzamos, amigos! ¡Cero miedo, papá! Aquí está, vean, ya estamos dentro de la sala de exposición, que está en el salón de eventos de aquí del hotel. Y miren, pues acá primero, mi estimado amigo Basilio de la Vega, es el que está aquí tomando las fotos. Este, que obviamente cada modelito... ¡Saluda! ¿Cómo estás? Muy bien, Eva, bienvenida. Gracias, como cada año, excepto el año pasado, ya lo dije. Pero vean, ellos les toman una foto, porque pues me imagino tienen un registro y todo eso, ¿verdad? Lumerado inclusive, porque esto nos ayuda para llevar un mejor control. Y también a la hora de la premiación, tenemos ya muy identificado como... ¿Quién es el que ha hecho cada uno de los modelos? ¡Qué seriedad, amigos! Esto es lo padre, ¿verdad? Es que me gusta que hay mucha seriedad en esto. Y vean cómo... Mira, ahorita vamos a reclatar uno de la Guerra de las Galaxias. Porque están también conmemorando esto, ¿verdad? De los 40 años. Así es. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fer, ¿vienes de dónde? De Veracruz. Ah, saludos al puerto de Veracruz. Y el vivo es ahorita tu modelo. ¿Este es el tuyo? Sí. Ahorita vamos a ver. Platícame de tu modelo. Básicamente está inspirado en las guerras de las Galaxias. ¿Qué es? El Slip One, una nave de GoFit. ¡Oh! ¡Bluisita y toda la cosa! No, yo no. Tú no. Pero tú le ayudas. ¿Y te llama la atención? Sí, me gusta mucho el tema de los modelos. ¿Y por qué no tienes ahorita un modelo tuyo para concursar? Pues... Todavía no. Todavía no armado. Ah, pero sí te animas como para el próximo año. Oye, muy bien, ¿eh? Alto modelista, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Nombre? Armando. El grande, ¿verdad? El papá. El papá es el papá de todo. No, pues aquí vemos cómo está. ¿Qué modelo nos traes? Uy, traigo 13. Un Shilka, un soldado americano en la Segunda Guerra, un striker, un Sherman, un slave, traigo un Merkava, traigo un Tiger, traigo un... O sea, se preparó todo el año para esto. Yo tengo dos años sin venir aquí. Ah, bueno, ya está como yo, que el año pasado no vine. No, vamos a ver, plato. Tengo desde chamaco, desde los siete años que van a ser modelos. Ah, bueno, pues es todo aquí, toda una figura, toda la experiencia del modelista. Ya tengo muchos años de modelista y esto es mi pasión esto. Qué padre, qué padre. Yo tengo para calzones, pero sí tengo para modelos. Ya, este, sí tienes, digo, sí tienes calzones. No, este, ¿ya has ganado? Sí, ya, sí. Pues para que son las primeras veces que me ven, les recuerdo que también tengo reportajes de este evento desde el 2000, ¿no es cierto? Como hace dos, tres años antes todavía. Y si quieren ver, por ejemplo, ahí, pues cada año es un tema especial, ¿no? Entonces el año pasado fue la Segunda Guerra Mundial, en este año pues es otro tema. Y sobre todo histórico, que es realmente como se promueve, ¿no? El incentivo del modelismo a escala, ¿no? Y vean, la verdad que veo cosas de aquí, además estoy así como que echando, pues esto me siguen en mi Instagram porque ahí subo algunas fotos. Marcos. Marcos. De modelismo macros. Eso, ¿de dónde vienes? De Naucalpan, Estado de México. ¡Wow! Saludos para el Estado de México, vean nada más. O sea, no se trata solo de hacer el modelo, es realmente hacer todo, toda la instalación. ¿No? ¿Qué tenemos aquí? Un F14 en un 32, este, todo el proceso estuvo en mi página. Ajá. Bueno, lo pueden ver, no he terminado en la página de terminar el modelo, pero pues ya lo terminé y bueno, quiero compartirlo. ¿Tienes canal de nuevo? No, en mi página de WhatsApp. ¿De Facebook? De Facebook. Sí, sí, sí. Amigos, oigan, bueno, pues dentro de la exposición también vienen pues varias marcas o venta de productos, todo esto, sobre todo para modelistas. Pero me dio mucha atención que viene ahora una marca que es de colores mexicana. ¿Ustedes fabrican los propios tonos? Sí, sí, sí. Platica, perdón, nombres. Yo soy su servidor, Abraham Licona Malir. Pues Eduardo Milarrasco. Muy bien, muchachos, no se pongan nerviosos, aquí flojitos y cooperando. Oye, platica, oye, se me hace muy interesante. Platícame primero de tu marca y todo esto. Pues es un proyecto que ya teníamos trabajando desde hace unos, un tiempo. Tardamos unos cinco años en juntar la máxima investigación posible. Conseguimos todos los documentos, todas las normas que se podían conseguir. Este, RAL, British Standard, Federal Standard, este, pues ya desde hace, tenemos unos tres meses que la lanzamos y que estamos trabajando con ella. Nuestro objetivo es ofrecer la gama más amplia posible, los colores más, mejor aproximados posibles. Vemos y pintamos colores normales, azul, rojo, magenta y lo que sigue. Pero aquí ellos trabajan, como es tú, en la aproximación de personajes, de, como qué, o sea, como a qué te vas, no, 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 explícame un poco para los que no comprendemos un poco sobre esta variedad de colores. Lo que pasa, por ejemplo, un Federal Standard, un Federal Standard, el gobierno de los Estados Unidos saca un documento que se llama Federal Standard 595C. En ese documento es una guía para los proveedores del gobierno de los Estados Unidos, es una guía para que tengan los colores exactos. Y que tienen que ser esos los colores. Tienen que ser esos. Ah, miren qué interesante. Bueno, pero esto de los colores es algo un poco ambiguo. Esa es la norma, ese es el documento. Estos dos verdes son también conocidos ahí en el ámbito como los verdes poste de luz, porque son tonos parecidos a los postes de luz de allá de la Ciudad de México. Y son estos, estos tonos los utilizaron los, la aviación mexicana, por ahí de los, finales de los ochentas a principios de los años dos. Estos, estos colores los, los podemos encontrar, pues sobre todo en los helicópteros y en las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Wow. Son dos colores, bueno, habría que verlos aplicados. Sí, como con luz, agua aplicado. Uno es un poquito más oscuro que el otro. ¿Cómo son especialmente para figuras dentro del modelismo? ¿Se pueden aplicar para sus cosas? No sé. Se pueden utilizar para, tienen buenas propiedades de adición. Se pueden utilizar para, para vidrio, para cerámica, para metales, para madera. Obviamente con una buena preparación del extrato. Obviamente con una buena preparación del mundo. Siente y ya nos ven distintos. Aquí mi amigo Julio Barrado. Y la gente de forma del modelismo y el Malacopa Oficial. ¿Cómo son estas preseas? Ok, mira, aquí estamos, se utiliza el sistema de calificación europeo, donde no compites tú con tus modelos. O sea, no es un primero, segundo ni tercer lugar. Compites tú con tus modelos. La calidad de ellos otorga medalla de bronce, de plata y de oro. Y cada quien es el que va a adquirir su presea de acuerdo a un sistema de puntaje que los jueces tienen. Hay un, hay un mito que circunda que los eventos que son fuera de la Ciudad de México, fuera de las ciudades grandes, son eventos pequeños. Sí son pequeños, pero créenme que son de muchísima, muchísima calidad. Son mucha, mucha calidad que se presentó el día de ayer y el día de hoy lo estamos viendo aquí exhibido. Son modelos con muchísima, muchísima calidad. Aproximadamente tenemos un número de 250 modelos. Gente que nos visitó de la Ciudad de México, del Puerto de Veracruz, de Puebla, del Estado de México. Del Estado de México. Y pues muy contentos por este sexto evento y en el séptimo va a haber muchas sorpresas y es que no se la pierdan. ¿Cómo estuvo? Platícame, ¿cómo estuvo aquí? Excelente. Y gracias Eva por venir aquí a este evento. Estamos muy contentos, tuvimos más de 200 modelos, más de 50 participantes. Una vez más superamos las expectativas y bueno, unos trabajos extraordinarios los que se han presentado. Y esperamos que el próximo año sean todavía más los que vengan y disfruten de esta fiesta que es una fiesta cultural. Es una fiesta cultural. Es una fiesta que combina el arte, la historia, la técnica, el espíritu humano por hacer cosas de calidad. Y te felicito por los premios obtenidos. Gracias. Aquí hay unos extraordinarios modelos que tienen además un mérito especial porque son 100% hechos en casa con materiales. Desde cero me dicen ahí. Desde cero, ¿no? Y que además también le dan el toque femenino al concurso. Porque creo que soy la única mujer que viene, ¿verdad? Chicas, anímense. No, por allá hay otras más. Pero en este caso robaste cámara definitivamente. Frida robó cámara. Extraordinario al concurso. Uno trata de aproximarse lo más posible a la justicia, pero finalmente es también el error humano el que a veces prevalece. Sin embargo, creo que hay trabajos muy bien reconocidos. Algunos a lo mejor, pues por algún tipo de falla humana no tienen. Pero todos en general, todos son trabajos muy bonitos, muy agradables. Mira, hay un área extraordinaria de coches, de aviones. Ahorita hoy lo vamos a hacer la toma bien. De figuras misceláneas, de barcos. De olos de oramas. De este lado hay aviones de reacción, aviones de hélice que verás aquí en esta zona. Más allá están las viñetas. Después está una zona de figuras. Y desde luego de la guerra de las galaxias. De Star Wars porque este... Y no te pierdas la esquina de los trabajos de papel. Ah, ayer los estuvimos viendo también. Que también están increíbles. También, ¿verdad? Y luego están los tanques que ocupan un gran espacio en el fondo. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! La categoría de los dioramas es uno de los que más me llaman la atención. Por el detalle, el crear realmente una escena, es como fotografiar el momento. Y realmente, prácticamente el realismo es como el detalle que se le tiene que ver a cada diorama. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.